El interior de la Plaza Comercial, patio Poza Rica, en la ciudad de Poza Rica, Hidalgo Veracruz, conocida como la Faja de Oro Veracruzana. Saludos para el mundo entero. Este es el área de confidencia. Saludos para el mundo entero. Saludos para el mundo entero. Saludos para el mundo entero.